La incertidumbre en la toma de decisiones. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Morín. Seguimos con nuestro recorrido. Ahora con un tema que es muy recurrente cuando se habla de la toma de decisiones. La incertidumbre. Al respecto, hay diversas teorías que fundamentan el tema de la incertidumbre y las implicaciones de estas al momento de escoger y de decidir. Hay una vinculación entre las decisiones con el pensamiento, por lo que se realiza una actividad intelectual donde se busca que las decisiones tomadas den resultados positivos. Es relevante que analicemos la toma de decisiones directivas en ambientes de incertidumbre para lograr una buena gestión escolar y un buen liderazgo directivo. Acá es muy importante el manejo que haga de la información la persona que está liderando. Las organizaciones no pueden fundamentar sus decisiones en intuiciones, en prejuicios. Las decisiones deben responder a un enfoque sistemático y razonado del análisis de sus decisiones. Solo así se puede caminar hacia el crecimiento y desarrollo de las instituciones. Las dinámicas sociales nos enfrentan a escenarios de incertidumbre, lo que demanda la enseñanza de principios, de estrategias para poder afrontar los riesgos, lo inesperado y lo incierto. Tomar decisiones implica un procesamiento, ordenarla, analizarla para poder llegar a un fin satisfactorio. Es un proceso en el que lo cognitivo, lo emocional y lo social se ponen en diálogo. La persona y la institución han de sentirse identificados con cada una de sus decisiones. ¡Gracias!